Hola, amigos y amigas, saludos. Aquí, viniendo a pedir sugerencias, consejos, a las chicas que han de saber de estas cosas. Vean, no sé qué me ha pasado, pero me está surgiendo una alergia aquí en el bigote. Desde que, yo no me quito el bigote, la verdad. Es que realmente ni se me notaba, pero... Como yo veo ahí las noticias y veo que pasan ahí promociones y todo eso, pasaron un asuntito que es como una razor, que es para quitarse el vello de los bigotes, del rostro. Es muy conocido ahí, lo pasan las noticias. Y pues yo lo compré. Por eso mismo, porque dije, yo me voy a quitar el bigote. Tampoco se me notaba tanto, pero tuve esa curiosidad de hacerlo. Y no sé qué pasó. Yo creo que me dio alergia o algo, pero vean. Vean, vean nada más cómo me quedó. Me quedó todo esto negro aquí manchado. Y hay veces que me pica horrible. Y me paso así rascando, así con el dedo, porque me pica feo, feo, feo. Yo creo que me dio alergia. Creo que no fue buena idea. Yo creo que a algunas personas les han de funcionar, pero a mí no me funcionó, la verdad. Más bien me terminó dañando. Vean cómo se me ve. Horrible. Me veo bigotuda. No sé qué hacer, chicas. Díganme qué puedo hacer. Ustedes sabrán de alguna crema que será buena para aclarar, para quitar esta mancha. ¿Qué puedo hacer? Me dijeron que de ahora en adelante solamente me quita el bigote con wax. Ay, no, yo nunca he usado eso de wax. Ni me quiero imaginar. Eso ha de doler horrible. Entonces, sí, me ha salido esto. Y unas manchitas aquí, unas pequitas que me han salido. No sé por qué, porque yo no soy de pecas. Pero bueno, esto viene con la edad, ¿no? Con la edad, ya estoy casi cerca del cuarto piso. Estoy cerca de llegar al cuarto piso, imagínense. Entonces, ando viendo por todos lados cada cosita. No sé complejada ni nada de eso, pero la verdad que esta vaina sí me tiene mal, la verdad. No es tanto que se me vea así todo mancho, sino que es que a veces me pica, pero me pica horrible. O sea, esta vaina me tiene, vaya, cañón. Neta, vean, vean, no, se ve bien feo, bien mal. Y aparte de eso, me están saliendo unos lunarcitos acá en el cuello. No sé qué será. ¿Habrá alguna crema para esto? Para estas cositas. Vean, tengo todo acá. Me están saliendo por todo el cuello. Los lunarcitos estos, así que se salen para afuera, sí. Que son como parece que fueran pedacitos de carne. No sé, aconsejenme ahí, chicas, ustedes que saben qué puedo hacer. Ah, no. Comenten ahí abajo en los comentarios. Ayúdenme, please. Thank you. Bye. 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 Gracias.